Yo quiero hablar en esta hora siento cerrar este congreso que tengo el privilegio de ministrar acerca de el valor de un niño y el valor de la formación de un niño vamos a abrir la biblia En primer lugar dos textos quiero leer el primero el salmo 127 versículo 3 y versículo 4 Salmo 127 versículo 3 y versículo 4 en la nueva traducción viviente dice así Los hijos son un regalo del Señor son una recompensa de su parte Y mire el versículo 4 dice los hijos que le nacen a un hombre joven son como que son como flechas en manos de un guerrero Note esta figura del versículo 4 cada hijo es una bendición de Dios dice el versículo 3 Es una es herencia es un regalo del Señor pero es como una flecha Una flecha y los padres somos como esos guerreros amén Cuántos padres guerreros hay aquí amén Dice que lo que cuando uno mira esto los hijos que nacen son como flechas en manos de un guerrero Lo que nos está diciendo es que el destino de ellos está en nuestras manos Y que necesitamos hacer bien nuestro trabajo como padres La pregunta que quiero que nos hagamos en esta introducción es ¿Qué dirección le estamos dando a nuestras flechas? ¿Qué dirección le estamos dando a nuestras flechas? ¿O le estamos dando dirección? ¿Le estamos dirigiendo esas flechas hacia el centro de la voluntad de Dios Y hacia el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas? ¿O quizá la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Dónde están caídas nuestras flechas? El segundo texto que quiero compartirles Es el texto de Hebreos capítulo 11 Es una historia de una familia, es una historia de fe Es la historia de la familia de Moisés Hebreos 11, 23 al 26 Dice así la palabra de Dios Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del Rey Por la fe Moisés Por la fe Moisés hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Diga conmigo tenía puesta la mirada en el galardón Dos pensamientos quiero compartirte a la luz de este texto de Hebreos capítulo 11 Que hemos leído el primer pensamiento es el valor de un niño Diga conmigo el valor de un niño Dice el versículo 23 por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del Rey Muchas veces no hemos sabido reconocer el valor que un niño tiene A lo largo de la historia uno lo puede notar Hoy a la mañana el profeta Ronnie estaba hablando de ese milagro Donde Jesús multiplicó panes y peces Y el texto decía que fueron que había allí en ese desierto Como cinco mil hombres sin contar que las mujeres y los niños Porque no se les daba en ese tiempo y en esa época y en esa cultura El valor que debería dárseles o que tenían Cuando hoy leíamos también el texto que cuando los niños venían a Jesús Y Jesús dice que los abrazaba ponía la mano sobre ellos y los bendecía Los discípulos se incomodaron y los discípulos reprendían a sus padres Para que no le traigan a esos niños para que no lo molesten al maestro Y Jesús dijo no, 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 no Ustedes no están sabiendo darle el valor que estos niños tienen Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan El valor de un niño, diga el valor de un niño Y hoy terminamos la palabra la mañana con la imagen de Jesús Abrazando a esos niños poniendo su mano sobre ellos y bendiciéndolos Y hablando de que nuestros hijos esperan esa expresión de cada uno de nosotros Un abrazo, nuestra mano sobre ellos y una expresión de bendición Quizá alguno podrá decir pero pastor los tiempos han cambiado Hoy, hoy es otra cosa, es otra realidad Pero sabe yo creo que no cambió tanto Porque si le diéramos realmente el valor que tienen los niños Seríamos mucho más cuidadosos y mucho más responsables De su formación y de su educación El texto que leíamos nos habla de Moisés Uno de los más grandes hombres de Dios de la historia Moisés cuando nace, nace con una sentencia de muerte sobre él En un contexto complejo, difícil Porque Faraón decretó muerte sobre los niños varones de los israelitas Que nacieran en ese tiempo Israel para ubicarnos en el contexto Israel en ese tiempo era un pueblo esclavizado por Egipto Y Faraón está viendo que los israelitas crecían Y se multiplicaban mucho más que los egipcios Y otra cosa que veía Faraón es que en el pueblo de Israel Que no sólo crecían y se multiplicaban Sino también veía que ellos, el pueblo de Israel A pesar de vivir muchos años en Egipto Ellos vivían diferente Un día conmigo vivían diferente Había elementos de la cultura Había elementos de la ciencia Había elementos de la religión egipcia Que ellos no incorporaban El pueblo de Israel viviendo en Egipto Vivían diferente Creían diferente Cantaban canciones diferentes Enseñaban a sus hijos principios y valores diferentes Y para Faraón esto se volvió que una amenaza Lo que decía el pastor Sergio y el apóstol Carlos Eran una contracultura Y esta figura se repite hoy día Nosotros hay elementos de nuestra cultura Que no la incorporamos Vivimos diferente, cantamos diferente Enseñamos principios y valores a nuestros hijos Diferentes y esto para muchos Se vuelve una amenaza Entonces Faraón ideó un plan Ideó un plan contra los niños Y le dio órdenes a las parteras Que cuando naciese un niño varón Lo mataran No existía en aquel entonces Las ecografías para distinguir El sexo del bebé que nacería Si hubiera existido Hubiera promulgado una ley de aborto Contra los niños varones Para controlar el crecimiento Y la natalidad del pueblo de Israel Por eso tenían que esperar a que nacieran Y si era varón Ese niño tenía una sentencia Nacía con una sentencia de muerte En ese contexto Nació Moisés ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Mire Faraón pensaba Que si mataba a los varones Que nacerían Luego de una vuelta generacional Las mujeres hebreas No tendrían hombres hebreos Con quienes casarse Entonces a no haber hombres hebreos Con quienes casarse Ellas se casarían Con varones egipcios Y allí ellos Instruirían a esos hijos Que nacerían Y cambiarían su identidad Cambiarían su mentalidad Y cambiarían su cultura Y de esa manera Cambiarían la identidad Del pueblo de Dios Era una estrategia A largo plazo Pero sabes El diablo nunca dejó De atacar a los niños Y en cada generación Él idea un plan De destrucción para ellos Porque de esta manera Destruye el futuro Y destruye Y arruina el futuro No solo del niño Sino de una nación Es por eso que siempre Arremete contra los fundamentos De la familia Y si hay alguien Que está Plantando y estableciendo Y afirmando Los principios de familia Es la iglesia Y estamos comprometidos Con esto Pero miren Cuando Moisés Nace Ocurre algo Ocurre algo Las parteras Dice que tuvieron Temor de Dios Y no se atrevieron A matarlo No solo a Moisés Sino a muchos otros niños Que nacieron En ese tiempo Y el texto Habla de la fe De los padres De Abraham La fe De los padres Perdón De la fe De los padres De Moisés Que cuando nació Lo escondieron Por tres meses Y dice el texto Hay algo allí En el texto Que es tremendo Dice Porque lo vieron Hermoso Cuando yo leí Ese texto Dije Y que padre No ve hermoso A su hijo No hay un padre Mire Marcos Nuestro primer hijo Nació Feito Mi esposa Empezó Con trabajos De parto Bien temprano A la mañana Fuimos Al médico La internaron Y allí estaba Una partera Al lado de ella Ayudando Y no había dilatación Y el trabajo De parto Y las contracciones Empezaron de mañana Y eran las seis De la tarde Y todas las contracciones Pero Marcos No nacía Cuando llega el médico Y la llevan A quirófano Se dan cuenta De que no nacía Porque Marcos Estaba enredado En el cordón Umbilical Y por eso No nacía Y por eso No había No había La dilatación Necesaria Y allí le hacen Cesario Y fue un milagro De Dios Que naciera Pero imagínese Tanto tiempo Enredado Queriendo nacer Nació todo moradito Todo feito Pero el papá Como lo ve La mamá Como lo ve Entonces cuando uno Lee eso Dice Y por qué Hace énfasis En eso Dice Le preservaron La vida Lo guardaron Tres meses Porque lo vieron Hermoso Pero ahí Cuando uno Profundice Esa palabra Se va a encontrar Con una palabra Hebrea Que se traduce Hermoso Que es la palabra Asteios Pero mire Literalmente Sabe lo que quiere decir Quiere decir Hermoso Para Dios Mire esto Esto marca Una gran diferencia No es hermoso A los ojos De los padres Simplemente Ellos Ellos lo vieron Hermoso Para Dios Diga conmigo Hermoso Para Dios Esa palabra Para Implica Que Propósito Y cuando ellos Lo vieron Dijeron Este Este niño Es hermoso Para Dios Es hermoso A los ojos De Dios Entonces Lo que veo Es que en medio Del ataque De Faraón Los padres De Moisés Tuvieron La capacidad De ver A su hijo Como Dios Lo estaba viendo O como Dios Lo veía Y tuvieron La capacidad De valorarlo Como Dios Lo valora Dios nos De ojos Para ver A nuestros hijos Como Él Los ve Para ver Que ellos Son hermosos Para Dios Mire Hermoso Para Dios Mientras Vivan En el propósito De Dios Su vida Tendrá Valor Tendrá Significado Y el texto Agrega Y no Temieron El decreto Del Rey No temieron Porque cuando Uno vive La fe Y aprende A mirar Las cosas Con los ojos De Dios Y el futuro Con los ojos De Dios Es libre De todo temor Puede haber Un decreto Puede haber Una ley Puede incluso Parecer Legal Lo que se Ha decretado Pero nosotros No tememos Y vivimos Estamos dispuestos A vivir Y a luchar Por nuestra fe Y nuestros valores Y nuestros principios ¿Cuántos dicen? Amén Y Dios Se enamora De este niño Y lo toma Para ella Y cuando lo toma Para ella Se acerca Miriam La hermana De Moisés O María Y le dice Yo conozco A alguien Que puede Ayudarla A usted A cuidar De este niño Y educar Este niño Y a criar Este niño Y allí Entra en la escena La mamá La mamá De Moisés Que comienza A compartir Con la hija De Faraón El cuidado De este niño Y la educación De este niño La hija De Faraón Lo adopta Y la mamá Comparte el cuidado Y la educación Con ella Y aquí vemos Lo segundo Que quiero Hacerles notar El valor De la formación Diga conmigo El valor De la formación La gran bendición Que Moisés Tuvo Fue su formación Mire lo que dice El libro de Hechos Capítulo 7 22 En la traducción Lenguaje actual Dice Moisés Recibió La mejor educación Que se daba A los jóvenes Egipcios La mejor ¿Qué? Educación Y llegó A ser un hombre Muy importante Por lo que decía Y hacía Me encanta Este versículo Y como lo expresa Esta traducción Subraya La frase Llegó A ser Llegó A ser Nuestros niños Llegarán A ser Llegarán A ser ¿Qué llegó A ser una persona Una persona Una persona muy Importante Y note lo otro Por lo que decía Y por lo que hacía Eso habla De que se volvió Un hombre importante Porque fue Coherente Desarrolló Coherencia Lo que digo Lo que digo Lo hago Vivo Como creo Coherencia Coherencia Madurez Ahora Hay dos aspectos En la formación De Moisés Y en la formación De nuestros niños Por un lado La formación Académica La educación Formal En todas Las ciencias En todo El conocimiento De lo que era El primer mundo En aquel Entonces Moisés Allí En la educación Que recibió Aprendió Idiomas Aprendió Ciencia Aprendió Cultura Aprendió Educación Militar Y todo eso ¿Dónde lo aprendió? En Egipto Dice que recibió La mejor educación Que recibían Los jóvenes Egipcios Querido Papá Mamá Esfuércese Esfuércese Sacrifíquese Para Invierta En la educación De sus hijos Pero escuche esto Por un lado Mire Le cuento Un testimonio Recuerdo Que cuando Nosotros Nació Marcos Nuestro primer hijo Estábamos En una Condición Económica Y dijimos Vamos a mandarlo A un buen Colegio Invertimos En eso Sala de Sala de Tres Sala de Sala de Cuatro Y sala de Cinco Era un colegio Bilingüe Donde estábamos Pastoreando En aquel Entonces Y cuando Llegó a Primer grado La situación Cambió Nosotros Llegó la La crisis La crisis La crisis Del 99 2000 2001 Una crisis En la iglesia Que pastoreábamos Dejamos de vivir En la casa Que la iglesia Nos podía alquilar Porque no había Recursos para alquilar Fuimos a vivir A un salón Dejamos de Cobrar Nuestro salá Nuestro sustento Y emprendimos Un negocio familiar Para sustentar Nuestra vida Y la familia Pero recién Estábamos iniciando Entonces Lo llevamos Enfrente De donde Estábamos Viviendo Lo llevábamos A nuestro hijo Al colegio Al colegio Público Que había una escuela Pública Enfrente Y él empezaba Su primer grado Y nunca me voy a olvidar Pasaron Pasó una semana Y nos llamó La maestra Y nos dijo Por favor Saquen A su hijo De aquí La miramos ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No Él está Tan adelantado En su conocimiento Que aquí Se va a retrasar Va a quedar Va a perder tiempo Y recuerdo Que nos mirábamos Y decíamos ¿Qué hacemos? Y yo recuerdo Que no teníamos Para la nafta Del auto Hicimos un montón De ajustes En nuestra Pero dijimos Vamos a forzarnos Para darle La mejor educación Y yo recuerdo Que lo sentaba En la bicicleta Atrás En el carastito Y Marquito Iba chiquitito ahí Y lo llevaba No sé cuántos kilómetros En bicicleta Para dejarlos En el colegio En el colegio Donde él Pudiera Seguir Creciendo Pero fue una inversión Fue un sacrificio Fue un esfuerzo Y a veces Y a veces nosotros No nos damos cuenta Que sacrificio Estamos dispuestos A hacer Por darle A nuestros hijos Que inversión Estamos dispuestos A hacer Por darle Una buena educación Pero mire esto Por otro lado La bendición Que tuvo Moisés Es la educación De la fe La educación En cuanto a su identidad En cuanto a su historia En cuanto a la historia De su pueblo Sus valores Y su relación Con Dios La educación En la palabra Y donde la recibió A esa educación Donde recibió Esa educación En cuanto a la fe A los principios A los valores A la historia De su pueblo En su casa En su casa Hace un tiempo Estaba leyendo Y me impactó esto Y dije ¿Qué nos pasó? Estaba leyendo Cómo educaban A sus hijos Los israelitas No en la época De Moisés Sino posterior Cuando ya viene La ley Cuando ya está El Pentateuco Que son los primeros Cinco libros De la Biblia Escritos Y lo transmitían Pero miren Cómo criaban A sus hijos Dice que los padres Tenían la responsabilidad De enseñarle A su hijo En primer lugar La ley de Dios Y era responsabilidad ¿De quiénes? De los padres En segundo lugar Le enseñaban La historia Del pueblo De Dios La historia De su pueblo Le hablaban Y le enseñaban Y le hablaban De la historia De Abraham De Isaac De Jacob De José De todo el tiempo Que estuvieron Esclavizados En Egipto De cómo Dios Los sacó De la esclavitud De cómo Dios Los llevó A la tierra prometida La historia De los milagros La historia De su pueblo Y le enseñaban Y le enseñaban En la casa A los padres A orar Y a relacionarse Con Dios Ahora ¿Cómo uno ¿Cómo uno le enseña A orar A un hijo? Y a relacionarse Con Dios ¿Cómo le enseña? Orando Orando ¿Cómo aprende A orar uno? Orando Ven hijo Ven hijo Vamos a orar Vamos a ponernos De rodillas Vamos a adorar A Dios Y le enseñaban A relacionarse Con Dios Le enseñaban A orar Le enseñaban En la casa A leer Y a escribir Y lo Lo hacían A través Del pentateuco De la Torah Y le enseñaban De memoria Que aprendieran De memoria Los mandamientos De Dios Tarea De los padres Hoy tenemos El camino Bastante facilitado ¿No? Y más con un colegio Como el colegio Cita con la vida O el colegio Puerta de esperanza Si usted está allí En el chaco Pero Nada reemplaza Nada reemplaza La casa Y el hogar Mire Ellos le enseñaban ¿Sabe lo que le enseñaban? Un oficio Si era hombre Aprendía El oficio De su padre Yo aquí Doy gracias A Dios Por mi papá Que a la edad De Ya todavía Día de primaria Él decía Las vacaciones Vas a tener 15 días de vacaciones Va a ir a la casa Del tío Donde vos Después vas a venir Y ayudarme En la gomería En el taller Tenía una Era Y si hay algo Que yo supe En ese tiempo Pues no quiero ser Gomero No quiero ser No No es por nada Pero si había algo Que yo no soportaba Era las manos sucias Y estar sucio Y mi papá Se enojaba Porque yo hacía Un trabajo Y enseguida Viva A lavar las manos Decía ¿Por qué? Me enseñó Alineación Balanceo electrónico A arreglar Y reparar Y recuerdo Que tenía 13 años Y mi papá Tuvo que viajar A Buenos Aires Para operarse Y dice Me vas a atender El taller Yo decía ¿Cómo? ¿No? Lo que aprendiste Lo vas a hacer ¿No? Y vos sabés Lo que tenés que cobrar Decís que cuando venga yo ¿No? Yo doy gracias a Dios Aprendí el oficio Pero los padres hebreos Le enseñaban el oficio A sus hijos Y mire Lo que me asombró esto Y después entendí Y tomó otra dimensión Otro texto de la Biblia Si era mujer Se le enseñaba A hilar A tejer A cuidar rebaños Y a administrar bienes Por eso cuando usted lee Por ejemplo El libro de Proverbios Capítulo 31 Allí describe A la mujer Virtuosa Y dice Y cuando usted vea allí Usted se va a encontrar Con una mujer Con una tremenda capacidad Es una mujer Que emprende Que administra Que compra Que vende Que planta Que hace negocios Que es generosa Que se viste bien Que habla con sabiduría Que está al tanto de todo Que no tiene temor al futuro Que tiene fortaleza Que tiene dignidad Eso es fruto De qué Diga conmigo De la formación Que recibía Y el trabajo De un padre Terminaba O llegaba ahí Cuando los padres Lo otro que hacían Es casar a sus hijos Pero cuando yo miro Esta lista Digo ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estamos nosotros Como padres? Cuando miro esto Esto que hacían Los padres israelitas Me doy cuenta De que los padres Estaban presentes En cada etapa De crecimiento De sus hijos Y los acompañaban En su formación Hasta el momento Donde eran llevados Al altar ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? La importancia De la formación Diga la importancia De la formación Nuestros hijos Pueden estudiar En las mejores escuelas Y universidades Y debemos esforzarnos Para poder Darles esa formación Y esto será importante Porque Les dará a ellos Una buena formación Académica Una buena formación Profesional Pero escuche esto Ellos necesitan Para cumplir Su propósito Y para tener Vidas que trasciendan Ellos necesitan La educación En la fe La educación En la palabra De Dios Y necesitan Cultivar Una relación Cercana a Dios La escuela Y la universidad Los preparará Para su carrera Profesional Laboral Comercial Pero su formación Espiritual Los preparará Para tener éxito En la vida En todos los aspectos Porque finalmente Nosotros somos El producto De nuestra formación Y nuestros hijos Serán el producto De la formación Que reciban Dice el texto Que cuando Moisés fue grande Tomó decisiones Tus hijos Tus hijos De faraón Escogiendo Escogiendo Ser maltratado Con el pueblo De Dios Llegó un momento Donde tuvo que Tomar una decisión Y prefirió Convertirse En el Moisés De Dios En lugar de Convertirse En el faraón De Egipto Hay muchos Hay muchos Que cuando Llega la hora De tomar decisiones No tienen El carácter No tienen La fortaleza Moral Y espiritual Para decidir Bien Sin importar Las presiones Externas Que reciban Y cuando Llegó el momento De la decisión Moisés Decidió Bien Moisés Decidió Bien Moisés Decidió Bien Y sabe En definitiva No será Lo que Nosotros Deseamos Para nuestros Hijos Ni tampoco Será Lo que Ellos Deseen Lo que Determinará Su futuro Sino Será Lo que Cada Uno De ellos Escoja Dice Escogiendo 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 Mire Si usted Encuentra A cualquier Persona Y le Pregunta Que desea A todos Desean O todos Tienen Deseo Usted va A encontrar A alguien Yo quiero Que me vaya Mal en la Vida Yo no Quiero Prosperar Yo no Quiero Crecer Usted Si le Pregunta A alguien Que es lo Que desea Todo el Mundo Quiere Que Tiene Buenos Deseos Yo quiero Crecer Yo quiero Prosperar Yo quiero Avanzar Y cuando uno Lo mira Dice Pero estás Haciendo Todo Para que Te vaya Mal Por un Lado Quieres Que te Vaya Bien Pero estás Haciendo Todo Para que Te vaya Mal Porque no Es lo que Uno Desea Es lo Que uno Escoge Y lo Que uno Determina Por eso Usted se va a Encontrar Con muchas Personas Que soñaron Que desearon Una cosa Pero que Vivieron Otra Producto De que De las Decisiones Que tomaron No de lo Que desearon Y nuestros Hijos No serán El producto De lo que Nosotros Porque como Padres Deseamos Lo mejor Para ellos Y ellos También Tendrán Y tienen Los mejores Deseos De crecimiento De bendición De avance De conquista Pero No será Lo que Deseen Será Lo que Escojan Y el Texto Bíblico Dice que Cuando llegó A determinada Edad De tomar Decisiones Moisés Tomó Las decisiones Correctas Basado En que En su Formación Llegará El momento Donde tus Hijos Como los Míos Tomarán Y ya Están Tomando Sus propias Decisiones Y lo Harán Basados En que En lo Que han Recibido En lo Que tú Has Invertido En ellos En lo Que tú Has Sembrado En ellos Qué importante Es saber Transmitir Los valores Correctos En cada Etapa De la Formación De nuestros Niños Los valores Son como Como los Cimientos De una Casa Se acuerdan De los Dos Constructores Uno Edificó Sobre La Arena Y otro Edificó Sobre La Roca Y las Tormentas Vinieron Y Vinieron Sobre Ambos El Que edifica Bien Y el Que edificó Mal Porque Las Tormentas De la Vida Vienen Sobre Todos Pero Las Tormentas Solo Sirven Para Revelar Cómo Hemos Estado Construyendo Cómo Hemos Estado Construyendo Si Hemos Estado Construyendo Con Los Valores Y Con Los Principios Correctos La Tormenta Vendrá Golpeará Pero La Casa Se Mantendrá Firme Estable Sólida Y Otros Que Se Darán Cuenta Por La Tormenta Hemos Edificado Mal Tendrán Que Reparar Porque Hay Algunos Que Viven En Modo Reparación Y Otros En Modo Construcción Si Usted Construye Bien La Tormenta Pasará Y Usted Seguirá Construyendo Seguirá Avanzando Pero Si Usted Hace Las Cosas Mal Hoy Mañana En Lugar De Estar Construyendo Estará Reparando Lo Que Hago Bien Hoy Me Permitirá Seguir Construyendo Mañana Pero Si Yo Construyo Mal Hoy Mañana Mientras Otros Siguen Construyendo Yo Voy A Estar En Modo Reparación Como Reparo Esto Como Arreglo Esto Como Resuelvo Esto Y Hay Mucha Gente Que Vive En Modo Reparación En Lugar De Modo Construcción Enseñe Forme Impartirles Valores A Tus Hijos Y Construir Tu Familia Bajo El Valor De La Fe La Valentía Yo Puse Algunos Aquí Porque Me Encantan Estos Valores La Fe La Valentía El Es El Esfuerzo El Trabajo El Compromiso La Integridad La Lealtad La Disciplina El Servicio La Humildad La Perseverancia El Respeto La Honra Valores En los que se construyen Sólidamente una vida Estos valores se vuelven un recurso Y no una desventaja Cuando venga la tormenta Porque muchos Por no estar construyendo su vida Y su hogar En valores En los valores de la fe En los valores de la palabra Como decía el pastor Carlos Si Dios lo dijo Punto No No pasa por lo que yo pienso Por lo que yo opino Dios lo dijo Y ahí vamos Los valores Se vuelven un recurso Cuando viene la tempestad Cuando viene la prueba Y esos valores Te sostienen tu vida Tu matrimonio Tu familia La vida de tus hijos Pero si has construido Con valores Que no tienen la capacidad De sostenerte Cuando la prueba Venga Esos valores En lugar de ser Buenos cimientos Esos valores Se volverán Una desventaja Para ti En lugar de un recurso Aleluya 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 Teniendo Por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón Ah mire Somos el producto De nuestra formación Y dice el texto Que Que la formación En su fe Fue tan grande Que él miró Más allá De lo temporal Más allá Hay mucho más Para decir En este texto Por cuestión de tiempo No me No me No me No me No me No me Pero él Tenía puesta La mirada Más allá De lo temporal Más allá De lo temporal Y supo Valorar Lo que Dios Tenía para él Y supo Moisés Supo que lo que Dios Tenía para él Era mucho más grande Y mucho más valioso Que lo que Egipto Tenía para él Que lo que el mundo Tenía para él Aleluya Sabe Lo que dice La Biblia de Moisés Cuando murió Mire lo que dice Y terminamos Y vamos a orar Deuteronomio 34 7 Dice Era Moisés De edad De 120 años Cuando murió Sus ojos Nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Y lo que más me gusta Es el versículo 10 Y 11 Dice Y nunca más Se levantó profeta En Israel Como Moisés Quien haya conocido A Jehová Cara a cara Quien haya conocido Jehová Cara a cara Y mire esa expresión Del versículo 11 Nadie Como él Nadie Como él En todas las señales Y prodigios Día conmigo El valor de un niño Y su formación Quiero terminar Ponete de pie allí Donde estás Quiero terminar Haciendo un Declarando Como una palabra De bendición Dos textos Uno lo mencioné El día viernes Hoy lo quiero Volver a mencionar Isaías 59 21 Levanta tus manos Dice la palabra De Dios Y este será Mi pacto Con ellos Dijo Jehová Dios quiere hacer Un pacto contigo Con tu familia Con tu descendencia Recibe esta palabra Este será Mi pacto Con ellos El espíritu Mío Dice el Señor Que está sobre ti Que es lo que está Sobre ti Querido Querida El espíritu De Dios El espíritu De Dios Está aquí Y hoy viene Sobre ti Sobre ti Papá Sobre ti Mamá Sobre ti Familia Sobre ti Hijo Hija El espíritu De Dios Viene sobre ti Y la palabra De Dios Dice el espíritu Mío Que está Sobre ti Y mis palabras Que puse En tu boca Dios comienza Por ti Papá Dios comienza Por ti Mamá Si tú te aseguras Que el espíritu Santo Esté sobre ti Y que las palabras De Dios Estén en tu corazón Y estén en tu boca Mira lo que ocurrirá Dice ese espíritu Que está sobre ti Y esas palabras Que están en tu boca No faltarán De tu boca De la boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Dijo Jehová Desde ahora Y para Siempre ¿Cuántos dicen amén? ¡Recíbelo!